como esta. Fíjense, hay un memorándum, Viceministerio de Rectoría y Vigilancia de la Salud a Dr. Julio Rolón Vicioso. A él le envían. Sí. ¿Quién? Desde Centro de Operaciones de Emergencia, Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Fecha 3 de julio. Esto fue el viernes, ¿verdad? La referencia es carreras cuadreras. Yo me desprendo hasta el saco de nervio. Me dirijo a usted a fin de elevar a su conocimiento y por su intermedio a quienes correspondan expediente CIMESE 73705 recepcionado en el COE, que es el Centro de Operaciones de Emergencia, en fecha 30 de julio del 2020, conteniendo nota firmada por el doctor Luis Yardes y licenciado José Gabriel Pastore, en representación de los propietarios de caballos de carreras cuadreras, en la que solicitan aprobación de sus actividades ajustándose al protocolo de autocines validado y en vigencia por este ministerio. No sé cuál es la relación entre autocine y carrera de caballos, pero bueno. A lo mejor mirar la carrera desde autocarrera de caballos. No sé. Bueno. Atendiendo a lo expuesto, elevo a su consideración en su carácter de coordinador general del Centro de Operaciones de Emergencia, dar su visto bueno a los documentos mencionados. Y si podemos levantar un poquitito más. Ahí en pantalla ya tienen ustedes el sello y la firma del viceministro, de uno de los viceministros de salud, el doctor Julio Rolón, vicioso. Yo no sé si esto se puede o no se puede. ¿Está permitido o no está permitido? Pero el sentido común me dice... Pero, Carlos, la pesca deportiva está prohibida y solo se admiten dos personas. O sea, estás entre tres y ya te procesan. Fue lo que le pasó al hijo de Esperanza Martínez, ¿verdad? Estaban entre tres. ¿Violó la cuarentena? Violó la cuarentena, etcétera, etcétera. Una carrera de caballos siempre aglomera gente. Bueno, pero yo supongo, supongo, ¿verdad? Es rarísimo eso. No, pero tenés vos. Caballos sin tapabocas, además. Pero yo supongo que a lo largo del trayecto de la carrera se colocan los autos de los espectadores tipo autocine. Al costado de la cancha. Y tiene que ser al costado. Porque lo que... Habría que ver si lo que pasó está autorizado o se extralimitó la gente simplemente. No, no, no. Yo quiero saber si ese evento está autorizado o no. ¿Está autorizado o no? Está autorizado por el viceministro. No, no, no. Y según la nota... Pero acá le dice que ponga el visto bueno y él le firma. Acá está el visto bueno, doctor. Lo que se entiende de la nota es que la asociación de propietarios de caballos de carrera le pide al ministerio la aprobación de la actividad. Claro. Y ahí esta oficina, el centro de operaciones de agencia, del ministerio de salud, eleva al viceministerio para que le dé el ok correspondiente. Acá, yo no sé si este es un tuit del ministerio de salud porque como que hay que desconfiar de todo lo que es en las redes. Además tiene un error ortográfico. Dice, Buenas noches, el ministerio de salud cumple en informar lo siguiente. El visto bueno de los protocolos no significa que sea aplicado o aprueba la actividad. Dice, o aprueba la actividad. No sé. Está bien. No sé si la doctora Belén nos puede ayudar con los protocolos o usted no sabe nada de estos protocolos. De este en particular no. O sea, sí estuve ayudando en muchos protocolos, conozco de protocolos, pero de este en particular no. Yo me enteré también de esta actividad viniendo al canal. Así que, la verdad que no sé. Pero teniendo en cuenta la fase 3, este tipo de actividad no está permitido. Yo personalmente creo que no. Pero no sé, no te puedo decir. Este es el video que nos hacen llegar ahora. Pero lo que se cuenta es que ahí está la cantidad de gente y sin tapabocas y sin la protección. Pero yo digo, ¿esto está permitido o no? O sea, está... Por lo menos dentro de la... Bueno, de hecho no estaba permitido, Carlos, por eso solicitan el visto bueno. Claro. Porque no estaba dentro de las actividades de la fase 3 de la cuarentena. Si no, no tendrían que pedir el visto. Y piden además hacer una simetría, digamos, con el tema de autocine. Es decir, que la gente pueda ver la carrera desde su vehículo. Ahí está. Pero ahí no hay. Pero mira lo que es esto. La gente se bajó. Ahí tiene. Miren, me volvé a la foto. Ahí está. Quedate con esta fotografía. ¿Y esto? Y la gente se bajó. Vice-ministro no puede permitir, no puede Julio Rolón hacer esto. Pero espera un ratito, Carlos. Hay ovejas también. ¿El vice-ministro permitió que la gente se baje de su vehículo y se acirque? No, el vice-ministro permitió este evento. Permitió el evento desde los vehículos y la gente se bajó. Pero ¿dónde está establecido eso, Andrés? No. ¿Dónde se dice, nos dijo a nosotros? ¿Cuál es la actividad autocine? Yo pregunto luego, ¿las carreras de caballo están permitidas legalmente? No, no están permitidas. ¿Y cómo le vas a dar aval desde el Ministerio de Salud en una pandemia para que se junte la gente de esta manera? ¿Y qué necesidad de hacer la carrera también quiero saber? Bueno, esa es una responsabilidad de los propietarios de la asociación de los propietarios de caballo de carrera. Pero le dan el OK a ellos. Yo tengo derecho. Mañana los de evento te van a decir, yo también quiero hacer evento ya. Claro. Esto correspondería a la fase 4, digo yo, no sé. Creo. ¿Sabes qué vamos a hacer? Porque nosotros queríamos hablar con la doctora de varias cosas y de otras cosas. Vamos a hacer una pausa para que ustedes se tranquilicen. Se tranquilicen, sí. ¿Verdad? Pero es así nomás, no importa. No, no, no. Yo creo que... La gente que se bajó de su vehículo que estuvo ahí tiene que ser procesada. O sea, que el que dio el visto bueno es que tiene que ser procesada. Y el viceministro también. Vamos a hablar con otra invitada. El que dio el visto bueno pidió para estar dentro del vehículo, no para que se baje. No, no es cierto. Habría que ver.